¡Un show más! La caída de la bolsa de pizza ¡Bolsas de pizza! ¿Bolsas de pizza en nuestra boquita? Sí que sí. Caliente afuera, húmeda por adentro, pero el interior está congelado. Amigo, si encontráramos un modo de cocinarla toda... pareja... Sí, como por todos lados para que el calor llegue adentro. Casi como una... ¡Bolsas de pizza en caída libre! Ok, lo que ustedes quieren hacer es... ¡José, manténlo estable! Ah, sí, yo soy José. ¡Ya, ya, ya! ¡Fue un placer conocerte, microondas! Amigo, ahora sí va a quedar cocida por completo. ¡José! ¡Esto tiene tanto sentido! ¡Aquí viene el microondas! ¡Viejo, sí funciona! ¿Ya están listas? ¡No, aún no! ¡Nos acercamos al suelo! ¡Aún no están listas! ¡Ya! ¡Hay que abrir el paracaídas! ¡10 segundos más! ¡Tenemos que abrirlos! ¡Listo! ¿Dónde están? ¡Allá! ¡No me lo vas a creer, pero creo que acabo de ver a pie grande! ¿Seguro que no te miraste al espejo otra vez? ¡Gracias!